Cuando le cuento, Eric Musambani, mis hermanos, es un, era, bueno, vive, pero ya no se dedica a eso, pero era un atleta, un nadador del país Guinea Ecuatorial, ¿ok? Que se preguntarán, ¿dónde queda Guinea Ecuatorial? En África. Pero no a la altura del Ecuador. No, pero se llama en Ecuatorial por puros huevos. Es como si mañana México se hace llamar Guatemala del Norte, ¿no? O sea, sí, chingue su madre, ¿no? Bueno, Guinea Ecuatorial manda a Eric Musambani. Eric Musambani participó como nadador en 100 metros libres y es la historia más hermosa porque Eric Musambani tiene un récord, el récord más chingón que yo he escuchado en Juegos Olímpicos. Eric Musambani es la persona que más se ha tardado nadando 100 metros. Sí, y fue hermoso, mis hermanos.